Eres en mi mente de cada noche Eres lo que más me da miedo y lo que quisiera ser Eres mi mágica poesía Tú eres el atardecer y la aurora La cura Y ahora me recordé Y ahora me recordé Eres lo que más me da miedo y lo que quisiera ser Eres mi mágica poesía Y ahora me recordé Y ahora me recordé Eres en mi mente de cada noche Y en mi cabeza cada mañana Eres la dulce sorpresa de cada día Y la esperanza de cada día Y la esperanza de mi mañana Eres lo que más me da miedo y lo que quisiera ser Eres en mi memoria una fotografía Una canción Eres mi mágica poesía Y ahora me recordé Y ahora me recordé La cura para mi recordé Y ahora me recordé Tú eres el par de ser y la aurora Eres mi mágica, tu asiento Eres lo que más me da miedo De lo que más se va a ser Mis días peores, locura, perdón, perdón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tú eres el atardecer y la aurora Eres mi mágica, tu asiento Eres lo que más me da miedo De lo que quisiera ser Mis días peores Eres la cura para mi locura ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!